Soy el fruto de aquel árbol, el gozo rabo, un cerca del cielo Para darme vida, y todos pisaderos Con su rama, y bajo su sombra, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Me gusta la hora, de que a mí me quiero Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre en tu mano me das con firmeza Y en tu cabellera, labio me refleja, tu mirada es triste, pero siempre buena